Continuamos este es un programa de entrevistas, aquí nos acompañan ahora Kevin Merlos, consultor asociado de Multiconsultores, que es parte de esa red de expertos en temas de certificación en diferentes asuntos para las empresas en la famosa ISO, y está pues don Jesús Araque, el gran consultor que traen los muchachos. Kevin, gracias por estar aquí con nosotros, y usted también, don Jesús. Lo vi, como decimos nosotros, lanzándose su respectivo cafecito nicaragüense. ¿Qué tal le pareció el café nicaragüense? Excelente, excelente. Realmente agradecido otra vez por esta invitación. Felicitaciones por el Día Nacional del Periodista. Realmente es una alegría coincidir con ese día y con esta carrera tan importante, que ayuda mucho a informar todos los acoteceres. Y bueno, sí, excelente el café nicaragüense. Muy bueno. Lo vi, lo vi que no se quería ir. Yo no sé si era el ambiente, donde estaba, ahí en la casa del café, pero ¿qué cree usted, Kevin? ¿Qué lo conoce mejor? Y todos los extranjeros quedan encantados con nuestro café de acá. ¿Solo con el café, don Kevin? Ya lo puse a certificar. Entre muchas cosas. Cuéntenos un poquito, porque dicen que van a estar en una formación de auditores bajo la norma ISO, 14001-2015. ¿Así es? Sí. ¿Qué es la gestión ambiental? 14001-2015. ¿Esta norma en qué ayuda? Las organizaciones actualmente se están mejorando todos los sistemas de gestión a nivel de calidad, productos y servicios. Sin embargo, la tendencia también ha sido cómo es la corresponsabilidad de las empresas con respecto al ambiente. Cuando hablo de empresas también es todo tipo de organizaciones. Pueden ser empresas privadas, empresas públicas, instituciones del Estado, cualquier tipo de organismo, ONG incluso, donde se observa sus actividades, cómo estas actividades están impactando de manera positiva o negativa al medio ambiente y cómo pueden controlar dichos impactos. Nosotros vamos a estar haciendo una formación de auditores internos en esta norma ISO, 14001-2015, precisamente los días 10, 11 y 12, casualmente. En el Crown Plaza, por cierto. O va a estar lleno, pues. Además de feria van a tener esta certificación. Sí. Bueno, momento gato. Vamos a mandarlos a que certifiquen si esa feria cumple con las normas del ambiente. Ah, bueno, mucho gusto. Vamos a ver qué tal recicla esto. Vamos a pedirle a la Cámara de Urbanizadores que lo meta, porque es uno de los temas que quería hacerles sobre esto. La gestión ambiental, a veces algunas personas la ven como un, ¿cómo le diría yo?, como sueño, ¿verdad? Algo filosófico, dirían aquellos cuando no entienden nada, dicen, es que esto es filosófico. ¿Cómo certificar efectivamente en tema de cuido del ambiente? Porque lo estamos destruyendo. Hay conceptos que dicen el progreso es destrucción y para hacerte un edificio, para hacerte un puente, para hacerte, hasta el río lo secar si es necesario para que el puente, mientras el puente está construyéndose. Pero, entonces, el tema del ambiente es un tema que queda más para la contemplación que para la efectiva racionalización de las acciones que se deben hacer a la hora de gestar temas empresariales, organizativos. ¿Cómo lo logran ustedes hacer? Hay una cosa importante, ¿no? Tocando el tema de los desarrollos de los pueblos, ahorita ya se habla mucho del tema de desarrollo sustentable, es decir, cómo logras un crecimiento económico de tu país, de tu zona, de tu comunidad, de tu empresa, afectándolo lo mínimo posible al medio ambiente o incluso afectándolo positivamente, porque ese es otro paradigma. ¿Qué se hace en este tipo de certificaciones? Primero se observa cuáles son esos aspectos ambientales que ha identificado la organización que están presentes y que pueden generar un impacto. ¿Cómo los controla y cómo incluso reduce ese impacto si lo tuviese? Voy a dar un ejemplo. Una organización de repente que utilice agua de pozo, agua de subterránea, la consuma, cómo la usa de manera adecuada, de manera racional, e incluso cómo hace esas descargas de agua. O sea, si de repente por temas de legislación tienen una planta de tratamiento que asegura que el agua que usó y que iba a descargar está dentro de ciertos parámetros. Eso por un lado. El tema de energético, de repente si no solamente es consumo de electricidad o la autogenera, o de repente es energía verde la que estás usando. O sea, esta tendencia lo que te dice es que tú observas la organización y empiezas a preguntarte cómo puede ir mejorando. El tema de los residuos, que ahorita se habla mucho del famoso reciclaje. El reciclaje es muy bueno, pero además de reciclar, cómo tú reduces el consumo, que es lo más importante. Yo puedo reciclar, reciclar hojas de papel, pero cómo reduzco yo el consumo de hojas como tal para evitar la tala de los árboles. Muchas organizaciones han buscado este tipo de certificación como un sello de confianza, sobre todo al consumidor. Porque lo que tú dices es muy cierto. Está creciendo lo que llaman consumidores responsables. En Europa se ve muchísimo. Son aquellas personas que incluso son capaces de no comprar un producto simplemente porque esa organización no está alineada al medio ambiente. Y escuchan el rumor de que de repente puede haber una afectación ambiental y simplemente deciden no usar o no comprar ese servicio. Eso está creciendo mucho a nivel global. Pero sí, todo eso entra dentro de esas normas y cómo auditarlos, cómo verlos. Porque aquí todavía las grandes empresas son acusadas muchas veces de comprar hasta las autoridades para meter un producto, para hacer una obra. Recuerdo aquí un gran desarrollo de un parador en el lago, o sea, un muelle para yates en el lago. Y entonces era un funcionario público que lo comenzó a hacer y se oponía a que le ponían la norma de certificación ambiental. Pero decía, pero es que lo que vamos a desarrollar para que ven aquí yate grandote y le valía, como decimos nosotros, sorbete, afectar el lago. Pero era desarrollo turístico. Hoy por hoy todo el mundo va y a saber qué afectamos y qué pescaditos matamos, como dicen, ¿verdad? Pero la flor y la fauna la afectamos y dicen, todo se da por el desarrollo. ¿Cómo hacerles, como les decía yo, que esos empresarios, realmente a la hora de terminar un desarrollo, lo hagan? Incluso recién estábamos conversando con las urbanizadoras, ¿verdad? Y realmente son responsables a la hora de cumplir con eso, ¿verdad? Que la casa, que el agua la puedan reciclar. Seguimos construyendo nosotros, por ejemplo, en Nicaragua horizontalmente, no verticalmente, porque nos da miedo por los temblores y los posibles terremotos. ¿Cómo forman ustedes estos auditores? Sí. Bueno, nosotros también pensamos como firmas responsables en estos temas de ¿por qué Nicaragua no está tan desarrollada en estos aspectos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo aportamos nuestro evento de arena? Y comenzamos, don Plinio, con algo fundamental, la educación. Si bien es cierto, nosotros nos formamos desde secundaria, primaria, con temas bastante básicos del medio ambiente. Pero llegamos al ámbito profesional y vemos que competimos solamente por precio, competimos meramente por entregar el producto, el servicio, pero no vemos más allá. Entonces, lo que nosotros optamos es por una formación a nivel mundial, ¿verdad? En temas de medio ambiente, en temas de calidad, en temas de alimento. Y nosotros creemos que fomentar estos temas a nivel académico, a nivel profesional, repercute directamente en lo que es la empresa. Por decirle un ejemplo, a nuestros cursos de formación, llegan tantos directores de procesos como los mismos directores de las empresas, empresarios, dueños, accionistas, porque ellos con un nivel más alto de estudio en estos temas, por específicamente el ambiental, entienden la repercusión e importancia que tiene una organización que da un buen producto o servicio, también amigable con el medio ambiente. Es decir, como decía Jesús, en otros países no solo compiten por calidad, tienen que ver los certificados, ver la marca, si está cumpliendo con los requisitos de una certificación ambiental a nivel internacional. Entonces, para decirle un ejemplo, en Nicaragua nosotros contamos, según el último censo de la página oficial de la ISO, que Nicaragua solamente tiene 8 organizaciones certificadas en un sistema de gestión ambiental, mientras que en otros países de Centroamérica, como mencionar Costa Rica tiene 91, Honduras tiene 35. Entonces, estos temas, estas estadísticas nos muestran que necesitamos hacer algo al respecto. Si queremos competir en mercados internacionales, tenemos que competir con certificaciones de esta categoría. Y si queremos también sobresalir y causar un impacto positivo en nuestro país a nivel nacional, no solo internacional, pues tenemos que comenzar con este paso de la formación. Ahora, ¿qué, como dicen, sanciones hay contra los que no cumplen con las normas de calidad ambiental? Ok. Primero, para aclarar, una de las cosas que insta, motiva una norma como la 14001 es que aquellas empresas, organizaciones o instituciones del Estado, a través de las altas direcciones, se alinea, una de ellas es como mínimo, como mínimo, ojo, al cumplimiento legal ambiental del país donde están laborando, número uno. Es decir, yo siempre le digo a los clientes, no te vas a certificar 14001 para cumplir la ley porque definitivamente lo tenías que haber hecho o lo tienes que estar haciendo. Pero bueno, eso está dentro de lo mínimo. Entonces, siendo eso lo mínimo, ¿hacia dónde apuntamos? ¿Cómo mejoras tú el desempeño ambiental? Es decir, cómo haces tus descargas de agua, el consumo de energía, consumo de agua, reciclaje, entre otras cosas. Una certificación te permite el reconocimiento. Sin embargo, si hay una organización ya está certificada, uno de los pilares es, bueno, tu cumplimiento legal ambiental. No te puedes certificar, y aquí esto hay que ser muy claro, en 14001, si tú no estás cumpliendo todas las regulaciones legales ambientales en tu país, número uno. Y número dos, pudieses perder la certificación o ese reconocimiento por algún, digamos, una no conformidad mayor, como se dice, donde se demuestre fehacientemente que hay de repente una afectación al medio ambiente o una contaminación, generando esto mala reputación de manera directa a la organización. Entonces, digamos que no hay una sanción, por así decirlo, administrativa, porque eso le compete a la legislación del país, pero sí de reputación y reconocimiento a través del segmento. Yo creo que ese es el mayor concepto, ¿no? Que la sociedad en su conjunto los condena, ¿verdad? Hay las empresas que no son responsables con el ambiente. Si ellas no son responsables socialmente, ¿verdad? Es otro tema, porque eso lo logran disfrazar. Pero cuando están afectando al ambiente, sí, yo creo que ahí ya violan dos normas, la responsabilidad social empresarial más la norma del ambiente directamente. Pero yo por eso le decía, hay certificaciones. ¿Cómo se las puede quitar una certificación? ¿O por qué no otorgarle una certificación de este tipo? Ah, ok, ahora sí. ¿Cómo no te podría certificar? Por ejemplo, no demuestra que está cumpliendo con la legislación ambiental, número uno. Número dos, el desempeño ambiental que deberías de lograr en un periodo de tiempo específico, un año, que es donde se hacen las auditorías de mantenimiento, tuvieras algún problema, alguna contaminación, alguna afectación, no mejoras el desempeño, se hacen las evaluaciones y no lo has logrado, entonces pudiese perder dicha certificación. Otra cosa importante es que las comunidades hablan. Una de las cosas, usted lo acaba de comentar, las comunidades que están alrededor o cercanas a esas empresas empiezan a hacer ruido, a darse cuenta que definitivamente esa organización de alguna u otra forma lo pudiese estar afectando. Es lo que llamamos en este tipo de normas partes interesadas. La gran diferencia también es que no solamente es que la empresa se encarga de hacer ese producto o ese servicio, sino que empieza a ver a su alrededor las partes interesadas, a las comunidades, el consumidor, los competidores, y cómo sus productos o servicios pudiesen estar impactando al medio ambiente. ¿Se vuelve eso un tema de interés siempre, estar auditando eso? ¿A quiénes van a estar? ¿12, 13, 14 van a estar ustedes? ¿13? No, 10, 11 y 12 en el Hotel Crown Plaza. Hotel Crown Plaza. ¿Cómo se pueden inscribir, Kevin? Bueno, pueden ingresar a la página www.isonicaragua.com o info.isonicaragua.com o la página oficial de multiconsultores.com. Multiconsultores, ¿verdad? Para los que no ven la página web, tienen hasta Facebook la otra vez. Sí, también. Estos están en las redes también haciéndolo. ¿Usted, don Jesús, hay algo más que quiera decir finalmente? Sí, además de la actividad que tenemos en medio ambiente, la última vez yo estuve aquí hablando de 9001, este sábado también, sábado 5, en el mismo Crown Plaza, una actividad de 4 horas para volver a tocar lo de la norma ISO 9001 versión 2015 para aquellos que estén interesados en participar, igual por www.isonicaragua.com está la información, es una actividad de 4 horas para saber un poco también de las normas de calidad, calidad y medio ambiente durante estas dos semanas. Le agradezco, don Jesús y Kevin, de que hayan estado aquí con nosotros. Y vamos a estarnos especializando más en ayudar a certificar a las empresas, a los organismos no gubernamentales en esto. Y si no, después vamos a estarlo señalando. Ese no está certificado. ¿Verdad? Y que la sociedad lo juzgue, como dicen. Másicamente, gracias, Kevin. Vamos a unos mensajes. Gracias.